Guaracuya no es verdad que faltando cinco días para un proceso electoral, porque lo que va a vivir el PLD no es una consulta, es un proceso electoral, para elegir a uno de cinco. Que va a ser el candidato presidencial de este partido. No es verdad que él se va a reunir y que porque, porque Fulano Natal me llevó a ver a mi despacho. Lo recibe porque le va a dar el apoyo, porque si no es para eso, entonces es un disparate. Claro, tienes razón, tienes razón y a menos que no sea una rueda de prensa desmintiendo eso de hoy, Guaracuya pasa a darle apoyo a Abel Martínez, que haga otra cosa ahorita, no sé. Pero Guaracuya lo que está haciendo es inteligente, todas las mediciones, todas las encuestas, porque usted cree que un carajo a la vela se fue, dice que hubo puyado a Margarita, porque está flojado, porque no le dan los números y esto está dentro de Abel y Margarita y quién sabe que va a ganar, Abel Martínez. Entonces, Guaracuya se monta donde se sabe que se va a ganar. En el tren a tiempo, para que no lo dejen después. Por supuesto. Pero vamos a escuchar un poquito de los... Estamos llamando a Guaracuya. Está en línea. Ahora quieres tú aclaraciones. Vamos a ver si... No, es que tú, este es el problema, la primicia. Ahí está Guaracuya. Guaracuya. Buenas tardes. Guaracuya. Guaracuya. Sí. Estamos al aire. Guaracuya, mucho gusto. Aquí estamos, José Liatineo, estamos en vivo. Yanilda Comprez, Rafael Antigo y Fernando Moronta. Un abrazo, Guaracuya. ¿Cómo estás? Guau, muy bien. Un placer a todos. Abrazo. ¿Cómo no? Esto es Dúo Actualidad. Estamos aquí viendo una fotografía tuya a propósito del proceso interno del partido de la liberación dominicana, Pélez, del próximo domingo, donde tú apareces con tu compañero de partido, Abel Martínez, y entonces se ha creado una confestura entre nosotros. Y quisiéramos escuchar tu planteamiento en ese sentido. ¿Es cierto que Guaracuya está apoyando de manera definitiva o de qué se trató ese encuentro con Abel Martínez? Bien, Abel nos pidió una visita de cortesía. Como también nos había solicitado Francisco Domínguez Brito, la concedimos. Hicimos intercambio de impresiones de todo el proceso. Le decía que nuestro equipo había quedado en libertad absoluta para estar con los equipos que quisiera estar y, en efecto, hay parte de nuestro equipo que está haciendo trabajo con Abel, están haciendo trabajo con la ex vicepresidenta y con Domínguez Brito. De manera que están diversificando el trabajo. Me extraña haber visto una fotografía calzada con una disposición donde nosotros supuestamente decíamos que habíamos dispuesto que el equipo trabajara por nuestro amigo Abel, naturalmente. hay parte del equipo que está trabajando con Abel, hay parte del equipo que está trabajando con Domínguez Brito. Un momentito, Moronte, espérate, un momentito. La ex vicepresidenta. Doctor, una pregunta. ¿Usted como líder de una de las más importantes instituciones que es el PLD y que ellos le visitan a usted como uno de los líderes de acá con mayor referencia y más aval en el PLD? ¿Usted está apoyando a uno de estos candidatos o especialmente a Abel Martínez? No, particularmente en nuestra persona. Nosotros hemos manifestado nuestra neutralidad, equidistancia con todos los precandidatos y con el deseo de que la contienda sea de manera democrática y beneficiosa para los intereses del partido y del país. Porque en la medida en que la democracia prima, en esa misma medida se fortalece la calidad de la democracia. Guaracuya, ya tú dices que te habías reunido con Domínguez Brito, ¿verdad? Y con Margarita. Sí, claro, también. El hecho de que tú hayas dejado para último al compañero Abel Martínez, ¿no sería como una especie que la gente pueda entender como un mensaje de que tú estás con él? No, fue una coincidencia. Porque justamente me había solicitado en el día antes de ayer, a través de un tercero amigo como un nuestro, recibirlo aquí en Moca. Y justamente eso hicimos con todo el gusto porque Abel es nuestro amigo y además es una persona que merece toda nuestra consideración y aprecio. Alcalde, quizás la foto ha generado una serie de inquietudes precisamente porque no conocemos otra fotografía suya con ningún otro candidato, ni con Margarita, ni tampoco con Francisco Domínguez Brito. Usted ha dicho que se reunió con ellos y quizás eso es lo que ha generado las conjeturas en torno a si usted estaría apoyando ya de manera definitiva al precandidato Abel Martínez. ¿Hay fotografía de esos encuentros anteriores? Yo entiendo que sí, porque habían fotógrafos cuando fue Domínguez Brito. Realmente hubo fotos que se tomaron y no sé por qué no la utilizaron. Igual la pudieran haber utilizado como esta, que es una foto que no revela ni dice nada, más que nuestra amistad, aprecio y la consideración que nos tenemos mutuamente. A pocos días de la consulta, si no dice nada, usted entiende porque no lo escribió usted. Bueno, lo que pasa es que la solicitaron justamente al final de la contienda. En todo caso, quien habría diseñado el momento, no fuimos nosotros, fue quien nos solicitó el momento en que quería reunirse. Y yo gustosamente, si Domínguez Brito viene mañana, también lo recibiría. Alcalde, yo no sé el equipo, pero lo que escuchamos hace un momentito de sus elogios, usted hablaba de que ciertamente Abel es el que tiene la más alta popularidad dentro del equipo del PLD. Y esos comentarios como tan cercanos, tan aménos. Hay elogios de verdad, como también admiro a Francisco. Pero el pueblo tiene la percepción. Le tengo consideración especial. Luego de esta reunión, el pueblo se queda con la percepción de que Miguel Ángel Guarucuya Cabral está apoyando a Abel Martínez. Sin embargo, nosotros llamamos al alcalde. Ahora, ¿cuál es el problema de que Guarucuya apoya o no a Abel Martínez? ¿Por cuál es el problema? Por favor, la antigua. Nosotros llamamos al alcalde para que nos dijera si eso significaba un apoyo o no. Y él dice que no. Independientemente de la percepción de la gente, él acaba de decir que no. Y ya esa es la respuesta. Es que Guarucuya es un líder aquí. Pero dos preguntas finales, Guarucuya, para despedirte. Y muchas gracias por aceptando la llamada. Número uno, nosotros queremos que en tu calidad de líder del Partido de la Liberación Dominicana PLD, es innegable en la provincia de Espaillat y sobre todo en el municipio de Moca, que tú les hagas un llamado a los compañeros del partido para el proceso electoral que precisamente internamente dentro del partido se celebrará el próximo domingo. Y finalmente, si estás dentro de lo posible, que tú nos digas por quién tú vas a votar. Adelante. ¿Cómo? ¡Gonchele, Guaro! No, dos preguntitas, Guarucuya. Gracias, Moro. Las cosas de Moro. No, pero Moro te la puse fácil. Vamos a escucharlo. Adelante, Guaro. Sí, en honor a la verdad, mi llamado va en el sentido de que se produzca en proporción mayor la asistencia y el ejercicio del libre voto a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, de todos los compañeros y compañeras, por los candidatos que entienda que son de su preferencia y que podrían garantizar un buen desempeño y una buena representación para la primera magistratura del Estado. Pero también quiero hacer la siguiente acotación. Yo ejerceré el derecho al voto y lo haré en la más absoluta discreción. Gracias. Gracias, Guarucuya. Es por lo que se vota, ¿eh? Gracias, Guarucuya. Gracias, Guarucuya. Muchas gracias por aceptar la llamada. Tu actualidad está aclarado, pero recuerden, en Política 2 y 2 no son 4 y si fueran 4, no fuera Política. Vámonos. Vámonos. Ya venimos.